Y a las madres, espero que les haya gustado, disculpen los nervios, ay no, mira tu voz Ay no, y ahora, recibimos a la cantante de la barra, Bessy Saraí Buenas noches a todos, espero que se les estén pasando muy bien, la verdad yo también me la estoy pasando súper bien Bueno, ahora voy a cantar una canción que para mí es muy bonita, a mí me gusta, me gusta también la letra Lástima, lástima que no me la puedo, porque hasta ahorita se la voy a cantar Bueno, voy a ver la letra, pero en cualquier cosa, cosas que se me haya olvidado la letra o algo así, por favor me ayuden Y si es posible, si quieren cantarla conmigo, cántenla Un grito de júbilo Un grito Un grito de júbilo ¡Ay, sí! Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existe en este mundo loco Es la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Como te pago lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Es como te mereces Dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Es como te mereces Antes te decía Mami, ahora te digo Mami Aires por enseñarme Mami, ahora te voy a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Mami, ahora te voy a caminar 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 Dentro de ti, esos nueve meses. Gracias. Bueno, espero que hayan pasado un feliz día de las madres. Espero que hayan disfrutado este día. Y pues también, si mi abuela llega a ver videos, mi mamá también. Feliz día de las madres. Te besamos con toda mi alma. Los clásicos de la vez, Iván. Si no me pude la letra es porque se me olvidó. Siempre es lo mismo. Vaya, entonces ahora vamos a algo diferente. Vamos a recibir al Diablo y al Sapo. Porque nos tienen un tremendo show. Me dijeron por ahí. Así que, Diablo y Sapo. ¿La de esa qué? También ella va. Ah, va. Entonces va la Daisy también. El Topping se dice. ¿Y quién? La Mona. Ok. Mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, la Mona. ¿Ocupan el micrófono? No. ¿Para ser un micrófono? Es un drama todavía bonito. Es un drama todavía bonito. Sí, pues. ¿Necesitan el micrófono? No, no, no. Solo es. No, no. Ok, ok. Ah, pues es un drama. Dicen, no es un show, es un drama. Así que vamos a ver si lo entendemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Otra vez. Agradecerles a todas las madres porque gracias a sus relaciones yo creo que Dios siempre nos protege y gracias por darnos tanto amor, por siempre estar para nosotros aunque nos portemos mal y nada, de verdad gracias, feliz día, que Dios la bendiga, gracias por siempre orar por todos nosotros aunque no seamos buenos hijos y nada, espero que les haya gustado. Gracias, 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 y ahora vamos a llamar a Nayeli que tiene un poema para todas las madresitas, Nayeli, poema para las madresitas. No, a qué me puedo. Vaya. Pero necesito que pase mi mami. Pero solo eso, voy a decir porque no vamos a hacer lo que. Es un poema muy tierno. No, no, sí. No, ok. Es un poema muy tierno. Este poema es de parte mía para mi mami. De parte de la Nayeli para su mamá. Ajá. Vaya, espere, 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 regresamos al siguiente video, espérame, espérame, espérame.